Cuando estoy en medio de la lucha Yo pienso en mi Cristo Cuando venga del cielo en las nubes Con él quiero irme La esperanza que ha dado a mi alma Me alienta a esperar Si dormido me encuentro en la tumba Me levantará Me levantará En mis luchas, tristezas y problemas Le pido a mi Cristo Que me aumente la fe y la confianza Y me dé paciencia Prometió que estaría conmigo Hasta el fin del mundo Jamás nada podrá separarme Pues yo voy con él Al partir de esta vida al cielo Morada de gloria Morada de gloria Le miraron ascender arriba Entre lujas blancas Dos varones vestidos de blanco Dijeron de él Este mismo Jesús que fue al cielo Volverá otra vez La señal está anuncia Que Cristo volverá muy pronto Día y noche lo espero con ansia Que me levantará Que me lleve al cielo Al estar en su trono de gloria No habrá más dolor Cantaré por siempre con los santos A mi salvador A mi salvador Tapatelier Crescí detrás De un hidrador Arado Me crié trabajando el Campo Donde yo nunca me aver줘 De haber Nacido en un rancho, allá tengo a mi familia y a gente que quiero tanto, me da un lugar muy humilde, yo nunca voy a olvidarlo, allá aprendí que se siente andar sin ningún sentado, por eso unos te desprecian y otros te miran para abajo, el lugar donde yo vivo es tan diferente a mi rancho, dejé yo lo más querido, y aquí me busqué un trabajo, Dios tanto me ha bendecido, eso no voy a negarlo. El hombre que vale mucho, no es porque cargue dinero, Dios besa los corazones, él sabe que hay en tu pecho, los que guardan pura envidia, no salen del agujero. Aunque tengo muchas cosas, todo lo tengo prestado, tengo los pies en la tierra, también yo vengo de abajo, para mí el rico es mi amigo, y el pobre ese es mi hermano. La familia de Jacob no entendió el plan de Dios, contendieron sin saber lo que iba a suceder, pero al paso de los años, todo se pudo entender. Los hermanos de José olvidaron lo que hicieron, pero todo lo pagaron con las pruebas que tuvieron, y al mirarse con su hermano, el llanto no contuvieron, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. A José quisiste usar para guiar a Faraón, del presidio lo sacaste, para ser gobernador. El amor en el Señor no tiene satisfacción, sino amor en el Señor. Los hermanos al hermano, con un limpio corazón, Jesucristo espera esto, para darnos bendición. Dios de Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. A José quisiste usar para guiar a Faraón, del presidio lo sacaste, para ser gobernador. Dios de Abraham, Dios de Abraham.